Chica perfectamente, un minuto. Qué buena pelota bajo el Chaka, qué buena pelota, saca el centro, Enner, es penal, es penal, penalti. Muy claro el contacto al momento en que Enner va a intentar el remate. Qué gran recepción y centro hizo el Chaka, Rodríguez. Tratar de poner a su equipo en ventaja en este partido y con eso irse al descanso. Saldívar se mueve sobre la línea, Guiñac preparado, Isaac dice cobre, viene Guiñac. Gol de los Tigres, llegó el 123, ¡ah qué cosa tan hermosa!